Tienes que adornar. ¿Qué digo? ¡Déjate una guía, chugar! ¡Ven, Dios! Esta es la chonda. Esta es atrás, atrás. ¡Ay, no! ¡Ven, ven, ven! No, se le va a caer. No le aguanto. No le aguanto. Sí. ¡Es que acabó! ¡Ahí está! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cama! No se sienta... Ya se siente más alegre ahora. ¡El tecomate! ¡El tecomate! ¡El tecomate! Todavía se siente triste, dice Cama. ¡El tecomate! ¡Trajale el tecomate! A ver, ¿qué íbamos a hacer de la mesa? Hoy ya andaban que ellos haciendo la paz. Quedan trabajando ahí, ve. ¿Quiénes? Ah, cabal. Ya no va a haber tiempo de poner las mesas. Cabal. ¡No manden el chile para arriba! ¡Oiga, pues! ¿Qué tiene que ver eso, papi? ¡Eh! Vaya, ahora sí. ¡Vaya! Ahora sí se siente feliz, Cama. Nada, triste todavía. ¡Coro! ¡Dale un abrazo también para que se sienta feliz! Ahorita no, Coro, ahorita no, espere, vamos a entrar a todos. ¡Llamarse a todos! ¡Venga, ya vino Santa! ¡Ya vino Santa y vamos! ¡Ya vino Santa! ¡Ya vino Santa! ¿Puedo tomar una foto con el Santa? Un dólar, un dólar, un dólar, un dólar para poder hacer una foto. ¡Dólar, un dólar, un dólar, un dólar, un dólar, un dólar, un dólar, un dólar. ¡Estamos en el centro histórico! ¿Dónde está Mimí? ¡Hay que ir con acá para que se la escure! ¡Ve! 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 ¡Ahí está viejo! ¡Ya estuvo, ya sapo! ¡Vamos a ordenar! ¡Ve! 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 Hemos encontrado como 20 cajas de luces, adornos navideños, y decía Gil, decía Gil, que ya no había, y hay un montón de luces también. Es que viejo, yo a usted le vivo diciendo que siempre le ven la cara, viejo! Puro mango, ¿ah? ¿Por qué no vino a ver usted? ¡Teme la candela! ¡Yo no tengo tiempo para andar besando y es así! ¿No me la quitaron? Claro. Si para eso, cada uno tiene que agarrar responsabilidad, cada uno, no son niños ya, ni a esta niña tampoco Niña No, es que demasiado Es que ustedes estuvieron diciendo que no había nada Yo a usted le digo también, ellos solo piden y piden, como usted o lo... Oiga pues, Kevin, espérate, ahorita no, estamos enojados Que me valiera la Gladys, que tal vez medio economiza, pero venís a decirlo vos, que sos igual en la cocina Pero mirale, yo te voy a decir una cosa, que hacemos gastar nosotros tantísima, como te hacen gastar ellos, para que no Es que sí, tienes razón, Cama Yo te digo aquel día, que así como compró una bolada para desplonarmos los pollos, que compraron una máquina que le sacara las tripas y todo, de un solo a los pollos Ay no No me acuerdo de mi posteo ni Mari cuando estábamos ahí pelando los pollos Es que no es por nada, pero es que estamos mal acostumbrados, pa, es que todos queremos en la mano En la boca En la boca En la boca la cosa, ajá Yo lo único que le he dicho al viejo que lo que sí quisiera es que me consiguiera es una máquina de echar tortillas Ay, oiga pues Ay, Cama, es mexicana Estamos hablando de que nosotros tenemos que hacer las cosas Cama, encargaste la tortilla Encargaste la tortilla Ay, míralo Agradezcame que le mencioné las tortillas Ay, ¿y vos crees que no sé la gente que tengo que me acordé de decirle al sapo? Ay, no, Cama Pues por eso, porque yo te mencioné tortillas La bebida, los vasos, los platos, las cucharas, todo eso está Cama, mirá, ese me jodió el molino, mirá ¿Quién? Me jodió, ya está ahorita viene diciendo A Chuy decirle, ahí está, ve ¿Y Chuy qué? Él me va a decir que no sabe de esto Tiene que buscar a alguien O el gordo, y como el gordo no está tampoco hoy El gordo se fue ayer para Francisco, a Juan Oche Ah, no está chico Ya no, ya no, ya no vení De la mañana A la familia Ah, pero con A la familia para ahora Mire, ese carro ¿En qué carro se llevó? ¿Qué carro se llevó? Cuando anda el chico ese carro No sé cuánto es ahora Ah, no, dijo que se iba a llevar una grande Porque dijo que solo la caja de fósforo estaba Ah, ya, porque cuando el chico anda Ese carro, a veces se lleva la Soul No, 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 aquel día me fijé yo ¿Cuántas? No, no jodas Ay, Chapo Permítame Dijo, ¿cuántas tortillas? 400 tortillas Necesito 400 tortillas para las 5 y media Para ahora Ajá, para ahora Ahí le llego ¿Cuánto va a ser? 5 y media, ¿cuántos es en dólares? Son... 420 dólares Ah, pues sí Está bien Está barato Está barato Pero está barato 20 dólares Para cuántas ciencias tortillas ¿Y eso quiere decir que la dan como a... Por el dólar Sí, poquito queda Allá dan 10 por un... No, no 10 por un dólar creo que dan en la casa ¿Cómo es eso que me metieron a mí? 10 por un dólar 10 por un dólar Ay, no había dicho Espérate Yo, a ellos me mataron primero Y ella dijo que no sabía dónde estaban Exactamente Y le escribí la norma Y yo dije Norma, ¿dónde están las cosas? No sé Me dijo Vino a buscar en esa bodega Y para defender Yo no he venido aquí Yo no he venido aquí La regaste porque yo estaba poniendo la luz Porque vos y la estoy asentada en la casa ¡Ah, Dios mío santo! Y la norma para ir para defender la norma Cuando pasó esto La norma ya estaba aquí Está enferma Y no las encontró Ahora le hago una pregunta Ahora le hago una pregunta ¿A quién se le ocurre mandar a la Estela? A Gilo ¿A Gilo? ¿Cómo? Porque Gilo y yo estamos enredando las luces ¿Y qué nos dice? ¿Qué no vino Gilo? Si es el matrimonio Y no, si lo estaba diciendo Que la norma habían mandado La norma estaba enferma La norma estaba enferma La norma estaba enferma Faya, ajá Y diciendo que la norma En todo lo que... Y yo decía ¿Cómo la norma estaba? En todo lo que Gilo Yo le escribí a ella Que sí, estaba en los pueblitos Pero él sabía Y me dijo que sí Lo fuimos a buscar a la de abajo Y siempre se han guardado en esta bodega Los adornos Siempre, todos los años Porque es lo que menos se usa Y le esté la vida en esta bodega ¿Por qué se usa una vez al año? Y yo le dije Sí, hay, hay bastante La Estela sí vino a esta bodega Y ella dijo que no Que porque las boladas esas estaban arriba Ella no las podía bajar Pero es que la Estela La Estela y la Angie Primero son mujeres Y eso es de hombres Segundo, que ellas no saben nada Porque son nuevas Pero en el cargador Yo era Gilo Y yo con Gilo estábamos allá Yo le vengo a esta bodega A vos no te culpo mucho Porque son otra bruta Digo, que acabas de entrar otra vez Yo no sabía Yo no sabía que yo no vine aquí Así que mírame Ah, yo voy Porque sé que no saben ellos Y después de Se supone Se supone en teoría Que después de Pai Gilo Es que tendría que saber todo Exacto Sí, supuestamente Se supone que después de Pai Es el más sensato ¿Para qué cree que agarra Gilo yo? ¿Por qué? Supuestamente Porque era más Ajá Pero es que ahora Esa vida de TikTok Lo ha arruinado Sí, sí Se cuesta noche Re noche Prácticamente Eso no es la vida de él La pantalla de TikTok Dormirse tarde Sí Sí Hoy a mí Hoy la vez pasada Yo creo que voy a hacer tía Ay Angie Será que ya Será que ya fue Angie Así que Un gruecesito ¿Y qué? Un gruecesito Será que ya fue Angie Le pegaron al gordo No, es cierto Va a salir premiada La Gladie Mira, si un coceo Estás embarazada Andate a Estados Unidos A tenerlo allá Para que te salga gringo Papeles de una vez Y así te van a salir los papeles Allá la mojada Mira cómo anda el limón Y aún así Empachada Empachada Empacho decía Y luego después El empacho Tío abuelo Abuelo Tío abuelo Cabal Tío abuelo Tío abuelo Sí, tío abuelo Tío abuelo Quiero ver Tío, normal Tío abuelo Pero no Angie Ya no estás para eso No Ahorita ya fueron a moler A otro lado ¿Qué más moleró? Me faltan las manos De la cual existe ya Porque no me la ascendió Sí, Lulo se fue en el carrito Y la hubiera metido a la mierda Mi carne, Dios mío No, hombre, ahorita No, no sé Mira qué onda Pero después que termina allá Porque eso también También ya empezó Pues fíjese que Alejandra Me dijo que iba a ir al Sevillo A comprar un pastel Para el doc También porque ayer el doc Estaba cumpliendo años Y entonces Ella no sabía Se le olvidó Ajá Como loco Está poniendo a unos muñecitos Aboditas Que están muy comprando Va a creer Ayer vio una historia De Jansi del doc Que decía Feliz cumpleaños para mí Él solo partiendo un pastelito Ay, con la... Ajá Para mí Feliz cumpleaños para mí El doc solito Solito Y entonces Como supuestamente La Alejandra Es como... Ajá Entonces se suponía Que ella le tiene un gran cariño Entonces él me dice Jansi que está cumpliendo años El doc ahora Y le fue a preguntar a Alejandra No sé Le dijo Y me dijo Mire Que quería Y me dijo Que quería hacerle La sorpresa De tener el pastel Y decirle todo Sorpresa Me dijo así Ya vino Espera Ve Voy a preguntarle a usted Ya es una pregunta Ya me defendí Y Estela me va a desengañar Que dice que sí Ya pasó No porque Ya no lo norqué Ya estuvo Ya no los trecees más Para empezar Yo no sé Quien te fue a decir A vos allá Porque tu nombre Aquí no se mencionó Por nada Ya es normal Yo no sé Quien te fue a decir Sí Porque aquí no Y sí Lo dijo la norma No es tu cumpleaños Ok Otra pregunta ¿Qué están haciendo Todas las bichas? Cocinar ¿Pero qué es cocinar? No, 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 no Pero todas están Cocinando O todas están Haciéndose No, 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 no Pero qué están haciendo La Jenny está picando No, yo estoy hablando La Jenny Estoy hablando De las bichas La Alejandra La Estela La Estelita La Alejandra Es que el pastel La Estela Está picando La verdura De la Deysi La Azarca Es que la de la Deysi No, no, no No Acá Entonces Hay que ir haciendo esto Y la Estela Quiero ver la Azarca ¿Qué está haciendo? La Azarca La Azarca Porque si la deysi Que va a cocinar un montón Andado aquí ¿Por qué ustedes no pueden andar? No, pero lo mío en la tarde Es que lo mío Es que lo que estoy diciendo Todo va a ser la tarde Ah, por eso Desde ayer La Azarca Desde ayer tiene la carne Yo pongo las cosas Desde ayer Desde ayer Adelantaron Entonces ahora Ya están Por ejemplo Ahorita yo por eso Ando tranquila Porque sé Yo pongo las cosas Las dejo y me vengo ¿Qué vas a hacer vos? Un poquito más de trabajo Porque lleva hasta hormigas No, yo pongo las cosas Y me vengo Me voy Es que no No es una cocina De todo el día De un rato La Azarca Que están haciendo la maja Porque ya me la puedo ¿Qué más? La Estela Si ha estado Porque como que Ella no había venido La Azarca La Azarca Angie está haciendo la maja Porque la que está La suscriptora La suscriptora La suscriptora Y me dijo Me dijo Ah, le dijo Me dijo Mire, la live Me dijo